Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Continuamos en otro sector de San Pedro Sula Impactante en las imágenes Orlin Castro lo que está sufriendo El Valle de Sula Más detalles, ¿dónde se encuentra? Buenas tardes Último momento Así es, buenas tardes Muy buenas tardes compañeros en estudio Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital Estamos ya más al fondo De acá, de lo que es el sector De La Rivera Hernández Mire Cómo está la crecida acá De lo que es Este bordo De lo que Comprende el sector de La Rivera Hernández Ya las casas a punto de llegar A lo que es Las ventanas Aquí con las imágenes Mi compañero podemos observar Ya aquí completamente Solitario este sector Conocido también como En cercanía de la vuelta a la cucaracha Aquí en este sector de La Rivera Hernández Se puede ver Cómo rápidamente Va creciendo El nivel del agua Aquí Completamente solitario Solo Algunas mascotas Miren El gato ya está allá en el zinc De seguro aquí ha pasado varias Las tres Llenas de esta mascota Que está encima Del techo de esta vivienda Aquí en este sector Aquí donde estamos caminando Para orientar un poco A la población Que no está aquí Pero que es de La Rivera Hernández Y me estaban llamando Que querían ver Cómo estaba la vivienda Algunos vecinos acá En la calle principal De la colonia Asentamientos Humanos Por la escuela Padre Claret Casi llegando A la famosa La parada La vuelta a la cucaracha Acá en este sector Un mar De basura Se puede observar También Algunos Utensilios Que han salido De las viviendas Que ya ha sacado La corriente Como ser Algunos muebles Algunas refrigeradoras Que han ocupado acá Han servido Como lanchas Para salvar Algunas vidas Allá al fondo Andan Algunas personas Ya con Con sus Refris Porque las ocupan Para sacar Alguna gente Que queda aquí En este sector Donde estamos Ubicados En estos momentos Ya Sigue creciendo Rápidamente La creciente Aquí Compañeros En estudio Pudimos observar Alguna gente Que viene sacando Sus pertenencias Pastor Allá al fondo Podemos escuchar Algunos Algunos perros Sí Han quedado atrapadas Acá En este sector Creo Orlin Que el momento Es un desafío Para cada uno De nosotros En el momento Difícil Entonces Hasta las mascotas Se nos olvidan Porque estos son momentos Realmente inusuales Lo que nosotros Estamos viviendo Aquí en la costa norte Podemos escuchar Las mascotas Su lamento Al ver que no están Sus Sus amigos Como se llama ¿Verdad? Que el amigo del perro ¿Verdad? Es el hombre Ellos están llorando Porque necesitan También ser evacuados ¿Verdad? Pastor Si los acercamos Vamos a acercarlos Un poco acá Donde Estos perros Están huyendo Aquí Pastor Vamos a ver Si Con los muchachos Que andamos acá Los podemos sacar Aunque el portón Está con candado Pero Vamos a ver Si intentamos aquí Entrar a esta vivienda Para sacar Miren Vamos Vamos acá Pastor Vamos 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 acá Ya Ya lo vimos Aquí los perros Miren Andan unos gatos Ya miren muy Ya miren muy Muy fuerte Cuidado Cuidado Bueno Aquí está más Aquí está más hondo Acá Donde estamos entrando En estos momentos Bueno Este es el sacrificio De cada ser humano Acá En el sector De la Rivera Hernández Vamos a ver Si rescatamos Estos perros Miren Miren Aquí Compañero Hugo Si Me pone la imagen Miren Donde está Donde está Salvándose Este Estos perritos Que quedaron acá Atrapados Entre la corriente Cuando Veníamos Caminando Y transmitiendo Aquí completamente En vivo Pudimos observar Pudimos observar O escuchar Que lloraba Este perrito Y mire como Tiembla del miedo Y del frío En estos momentos Acá Los hermanos De La iglesia Van a poder Entrar a esta Ajá Pastor Compastor Los tres son Miembros de la iglesia Evangelista Bueno En estos momentos Van a Ya ingresó el hermano Ahí A rescatar Esta mascota La vamos a sacar De aquí Pastor Este perro Que escuchamos Que huyaba Aquí en este sector De la riva Hernán Es que solo eso Se escucha Orlen Aquí es un mar De lágrimas De llanto De tristeza De angustia De estresamiento Esto es algo Es algo A totalidad Precario Lo que estamos viviendo Lo que estamos pasando En nuestro sector Y por eso Nuevamente Reitero Hacemos un llamado A nuestras autoridades Que por favor Nos echen una mano Por la situación Que ustedes como HCH Están viendo La situación que estamos viviendo Ya viene aquí Tranquilo Ya viene tranquilo Ya viene tranquilo El perro Papá Digamos Hemos rescatado Hemos rescatado Acá Al perrito Que está huyando Amén Así es Un saludo a todos Ahí que nos están viendo Estamos haciendo el trabajo La labor Que como ciudadanos De este sector Podemos solidarizarnos No solo con los seres humanos Sino que con los animaditos Ellos también Sienten el dolor Tanto como nosotros Sentimos Ellos también Pueden sentir Muchísimas gracias Aquí vamos a Solo a presentarles Una panorámica Del fondo Donde hemos caminado acá Para concluir Esta transmisión Aquí en los bajos De lo que es El sector De la Rivera Hernández Llevándoles a ustedes De manera exclusiva El departamento de prensa De HCH Televisión digital En la zona norte Del país De esta tercera inundación Que abate los vecinos De la colonia Asentamientos humanos En la Rivera Hernández Con este contacto A esta hora Nosotros retornamos A estudios principales Buenas tardes